Nosotros todos los años, normalmente, ha sido tradición el Viernes Santo en el Gran Teatro hacer una actuación benéfica. Este año, concretamente, la actuación va a ser a beneficio de un comedor para 150 niños, aproximadamente, en Perú, en Lima, concretamente, para garantizar el suministro de alimento a este colectivo de personas, aproximadamente, durante un año. Digamos que el costo general está entre los 5.000 y 6.000 euros y vamos a ver si es posible que podamos alcanzar los 6.000 euros y, como mínimo, garantizar el alimento durante un año a estas personas.